¡Adiós! ¡El Miguel de Ruelas! ¡Saludos amigazos! Pero primero Macaron Leiva ¿Si la traemos para atrás? Macaron Leiva, claro que sí ¡Joyotes! ¡La banda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esto es lo que no queríamos, señores! ¡Ya está pasando, hombre! ¡Ay, Dios de mi vida! ¡No les diguis, hombre! ¡Caray! ¡Qué hace lo feo! ¡En el Jaripeo, acá, Palacio Girente! ¡Ay, qué Torazo nos está mandando por ahí! ¡No se pongan a ver qué está pasando! ¡Échenle música, señores! ¡Échenle música! ¡Ay, Padre Santísimo! Con los oyentes, Señor. Con los escuelos, se calentó la plaza, Señor! ¡Ay, Dios de mi vida! ¡Ahí está Señor Carlos Gato! ¡Y compañeros y amigos que lo acompañan! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!